¡Ehhh! ¡No! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi hace rabiar a sus detractores Edu Aguirre y Roncero felicitando al Barça por su gran victoria ayer, Santiago Bernabéu por 0 goles a 4 y con otra grandísima actuación con el Inter Miami. Vamos a por ello. Ese costado izquierdo ya la está recuperando Diego Gómez, la tiene el paraguayo ahora para Messi. Sobre la marca de Lennon, buena incorporación para Gómez, está Lucho y está. Gol y medio, 1 a 0. No hay mejor cosa que empezar el partido de esta manera, con un Jordi Alba que ya se había conectado con Suárez en la anterior. Nada más, una jugada necesitó Inter Miami para que ese pase de caño de Jordi Alba habilitando a Diego Gómez y ese pase de cachetada de Gómez a Suárez para que no perdone el uruguayo. 1 a 0 Inter Miami en la primera jugada nomás, mostrando toda la jerarquía y la eficacia del equipo local. Y llegó a 21 nomás, sensación de esta temporada. El Lombardo juega con Diego Gómez, se manda Gómez por ese costado, el mejor jugador sub-22 de la temporada. ¡Alba Messi! ¡Brat Gusen le arranca la etiqueta! La izquierda está imparable, Atlanta no los puede contener, era un golazo, lo agarra muy bien parado a Brad Gusen. ¡Qué tiro del número 10 con la rosca! Aquí está el ganador de la Supporter Shield, el décimo séptimo equipo en 29 temporadas, que lo logró, la tiene Messi. Cuidado, Messi apunta a fuego, ¡está! ¡El remate de Messi! La llega a tocar Brad Gusen la manda. Se gestó centro-izquierda la jugada. Buen remate de Lionel Messi que ya se había sacado de encima a McCarthy. Pero hoy Brad, un error que tuvo en el primer gol después, con todo su templo y su jerarquía, lo metió a Atlanta en esta fase. Leo y está el segundo, enganche, le pega a Messi. ¡Al palo viene el rebote! ¡Está Gusen! Le arranca la etiqueta de goles, a pelo, Wengate y tiro de esquina. Sí, el milagro es que Inter Miami no esté ganando este partido por más goles. Gran salvada de Gusen, mete mano en esa primera de Leo. Dax McCarthy, a la izquierda lo tiene Amador. Aquí está la proyección del portugués. ¡Ah, qué buena para Saba! ¡Y está! El disparo enorme, la jugada de Amador, que lo deja mano a mano. Y decíamos que Atlanta estaba derecho. ¡Aquí viene Messi! Alguien la sopló para que no entre la pelota. Se le fue un poquito, no más, de precisión. El segundo balón va nuevamente para Leo. Sobre la marca de Dax McCarthy, va a venir el zapatazo. ¡Aquí viene el zapatazo! ¡Aquí viene el zapatazo! ¡Aquí viene el zapatazo! Jordi Alba, los 15 minutos. Un fierrazo zurdo la manda a guardar. Gana Miami, 2 a 1. Y si quedaba alguna duda de quién es la figura de este partido, Jordi Alba lo deja bien clarito con este golazo. Para Martínez, la tiene otra vez Alba. Para Suárez, la pared para Gómez. ¡El toque atrás y está! ¡Ay, está la pelota! Entraba Leo. La buscaba Gómez, Messi. Y el rebote está con una gana de marcar el tercero, Messi. Que se enoja porque Brad Guzán le ganó toda la noche al número 10. A quien todavía no se le abre el arco. Esta vez busca fuerte entre las piernas. Más un intento de cruzar el balón. No, entre las piernas. Buscó entre las piernas pero... Jugada donde Yusuf hace una gran finta con Caño incluido a Martínez que no puede contener ni a Yusuf ni a Langoni. Centro atrás del nigeriano. Y Borrero era más un pase a Kalender que un disparo. Tras el cruce de Gressel. Lucho. El toque a Martínez. Mete en servicio. Lucho y está... Gol, uno, Guayos lo estuvo buscando. Y a los 39, Luis Suárez para Miami. Dos a uno. Golazo de Miami. Y Martínez se redimió porque el paraguayo cometió errores en los dos goles de New England. Sin embargo, en esta tomó la lanza y había que ir por la banda izquierda. Es él quien desborda. Taylor. Descansando para lo que viene. Suárez la tiene Luis que quiere el empate antes del final. Viene el remate. ¡No! ¡No! ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? ¿Cómo está Suárez? El doblete de Luis Suárez. El 75 de la temporada para Miami. El vigésimo para él. Lo empató Miami dos a dos. Sí, lo estábamos viendo todos, Sammy. Vos también. Está muy participativo Luis Suárez. Le dieron tiempo, espacio. Y el nueve está gambeteador, encarador. Mostrando el camino otra vez para su equipo. ¡Qué golazo acaba de hacer Luis Suárez! Le dan el espacio para meterse en el área. Recorte con la izquierda. Se vienen los leos. No, no. ¿Quién es el gol? ¿Puede ser? Viene la pelota arriba. Lucho, tremendo, golpe de cabeza en centro. Suárez en el área menor. La pelota está viva. Viene Taylor. Sigue Robert. ¡Para Suárez! ¡Qué muy bien Taylor! Y al poste que salva a New England. ¡Qué bien la hizo Robert Taylor! Porque fue paciente para encontrar a Suárez que esperaba el despeje. Los dos jugadores que vieron actividad con sus selecciones nacionales. La tiene Messi el primer contacto. Mira el pase. ¡Georgia está! Leo Messi no dio vuelta el Inter Miami. ¡Tres a dos! ¿Y qué voy a decir de esto, Sammy? Porque debe interrumpir incluso cuando estaba relatando la magia de Leo Messi que a su equipo le costó muchísimo ese pase. Ese pase que da Messi con esta sociedad infalible que tiene con Jordi Alba. Premio a Benja Kremalchi que en la anterior había recuperado la pelota. No es un detalle. Y estaba desordenado Miami. Los tres volantes muy lejos de la línea de defensores. Todos lejos de la salida. Aquí la tiene Leo. Sigue Messi. Le pegó. ¡Eva Chichelarran para Miami! Pero cambió la velocidad del juego con Gómez y con Messi en la cancha. En el ataque de Miami. Absolutamente la toma de decisiones es mejor en esta busca Leo. Uno de esos jugadores que aprovechó el área de oportunidad que tuvo. Lucho, Leo, Conarriaga, Messi, le pega y está... ¡Vale, eso! ¡Vale, eso! ¡Gol! 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 ¡Messi! 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 ¡A los 33! ¡4-2! ¡Qué golazo acaba de hacer el número 10! Paredes con Luis Suárez a un toque El recateo con mi cuerpo El espacio saca el disparo Fuerte cruzado Que se va alejando de Ivacic Que nada puede hacer La manotera el arquero pero La fuerza que lleva y el efecto Que simplemente marcan y que confirman La presencia Y la posibilidad De disfrutarlo Hasta cuando el quiera como dijo Leonel Scaloni Hasta que le de la gana Messi ya está el segundo Messi, Messi, Messi ¡Gol! 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 Está goleando Miami 5-2 Y esa conexión con Jordi Alba visual la vimos en tantos partidos En el Barça En Inter Miami Infalible El movimiento de Messi Que Saca ventaja Mostrándole al defensor Que va a ir hacia un lado Va hacia el otro Cambia el ritmo Y ese cambio del ritmo Y ha marcado 3 goles En 10 de los últimos 11 partidos Jugando aquí en el Chase Este Leo ¡Suárez! Messi ¡Gol! Para la casa Miami Está aplastando a Nueva Inglaterra Se divierten los muchachos Campana Que se suena